Irate Organic ha mostrado una sensibilidad especial a la hora de desarrollar su gama para bebés, consciente de que los más pequeños son los más sensibles a cualquier sustancia o materia prima tóxica. Irate Organic ha rechazado tajantemente emplear ingredientes agresivos para la piel o el cabello con la intención de ofrecer productos más naturales y más respetuosos, no solamente con las personas, sino que también con el medio ambiente. Con el propósito de mimar y cuidar a las futuras generaciones, se han empleado única y exclusivamente ingredientes autorizados por la agricultura ecológica. Irate Organic ha impregnado de ternura su crema de pañal para garantizar una sensación suave y sedosa. Al contener aceite de hipérico, llantén y caléndula, es perfecta para proteger y reparar la piel del bebé, de las escoceduras e irritaciones propias del pañal. El shampoo para niños deja el pelo suave, brillante e hidratado. La fórmula específica con caléndula y manzanilla mantiene el equilibrio natural de la hidratación del cuero cabelludo, protegiendo así el cabello de los más pequeños. Con la intención de respetar al máximo el cabello, los tensoactivos del shampoo, para niños son de procedencia natural. La loción escolar de Irati Organic, elaborada a base de aceites esenciales, es ideal para proteger la cabeza de los más jóvenes en épocas escolares y campamentos.